Y después, vamos a la tienda. Hoy será un gran día, abuelo. Gracias, mi vida. ¡Bye, mamá! ¡Qué, qué, qué, qué! Señor, ¿no tiene esas ramitas de hojalata de colores? No, no las vendo. Bueno, gracias. ¿Tiene ramitas de hojalata de colores? No, no tengo. Bueno, adiós. Adiós. Gracias. ¿Ramita de hojalatas de colores? Ajá. No. Señor, ¿no tiene ramitas de hojalata de colores? ¿Ranitas de hojalata? ¿No tiene esas ramitas de hojalata de colores? Buenos días. Buenos días. ¿Me permite dos minutos de su tiempo? Sí, claro. Gracias, señor. Mire, estoy presentando unas manualidades. Son ranitas y hay de varios colores. ¿Qué le parece? ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias.